1, 2, 3, 4 Porque sin darle más vueltas Voy a ver qué cuenta Do you wanna get fly? You wanna get fly! Y si te digo, y si te digo que yo también Y si te digo que creo que tú también You wanna get fly! Alguien que me entienda cuanto más hay que buscar Bailo sola en el apartamento Ellos solo miran No quedan de no mostrar defectos Déjame tranquila Tranquila Alguien que me entienda en este lugar I wanna get fly! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, ¡Suscríbete al canal!